Buenos días, un saludo a toda la prensa, a todo el pueblo peruano. Estamos en esta oportunidad justamente para aclarar y pedirle disculpas por una broma que ocurrió la semana anterior, una broma torpe, ingenua. Se me salió lo niño que todos tenemos y pido humildemente mil disculpas esto no vuelve a salir. Muchas gracias. Ministra, pero bueno, es broma torpe, usted ahora decidió si no puede condenar a 120 de su pensión. ¿Cuál es el problema? ¿Es la ética? ¿Es la vida en el tema de la casa? Así es. En la vida hay muchas cosas que son correctas e incorrectas. Lo ético o no ético es relativo. Yo asumiré mis responsabilidades, lo que corresponda. Los amigos no solo dicen que es una broma torpe, se están diciendo que posiblemente es toda la bancada que ha estado pensando en hacer ese tipo de tramos para poder ganar esa votación. No, en absoluto. En absoluto. Yo no me he reunido aún con la bancada todavía, en la tarde tenemos reunión. No es así. No, en absoluto. No hubo malicia. De todo corazón no hay eso. Bueno, le pido disculpas. Muchas gracias. ¿Cómo se dice que se le salió el niño, pero se le salió el niño tampoco? No es así.